¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Megane con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos en Brawl Stars, estamos en un nuevo episodio, chicos, y bueno, la verdad es que no sé exactamente si jugamos Chaos o jugamos a otro tipo de Brawler, pero oye, como está el evento me gustaría volver a jugar el Chaos, ¿sabes? Por si acaso, por si me llega a aparecer algún otro Brawler que no hemos jugado nunca, en Chaos, obviamente, entonces nos acaba de pasar ahorita mismo eso, entonces, bueno, mira, literalmente, déjame quitarme esto de la muñeca, discúlpame que la muñeca me está fastidiando, tenía el reloj aquí, pero lo puedo poner a un lado exactamente, y vamos a ver qué se puede hacer. Los Brawler perderán sus gemas al ser, obviamente, brother, obviamente, ¡a la madre! ¡A la madre! ¡Oye! Tremendo tanque, tremendo tanquecito, la verdad, que buena, que buena. Vale, excelente, 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 bien pues, nice. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué se cuece, vamos a ver qué se logra. Vale, 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 perfecto, 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 excelente, 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 brother, tremendo, tremendo. Bueno, vale, 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 vale Bien, 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 nice Excelente, eso es, eso es Oye, literalmente le partimos la madre A todos estos muchachos de una manera Súper, súper XD, ¿sabes? Mira, contra este, vale, pues nada Mira, yo voy a hacer esto Yo voy a hacer esto, mira, yo te voy a partir La madre, te parto la madre, te parto la madre Me llevo tu gema, vale, perfecto Me llevo su gema y listo Disparó de una manera un poquito sádica, un poquito quema A quemar ropa, un poquito quemada Un poquito horneada, ¿sabes? O sea, no te voy a mentir Este, me voy a quedar aquí porque tengo varias gemas Que me gustaría Ajá, esto, vale, perfecto Bueno, pues nada, no aniquilamos a este Pero ahí le vamos, vale, perfecto Ah, mira, con buff se cura Qué cosa tan chévere, ¿no? Qué cosa tan chévere, vale, excelente Este, lo terminamos aniquilando de una manera fácil Así, para toda la familia Oye, literalmente el del taladrito Está potente, ¿no? Lo siguiente también Este, pero yo cuando lo uso No me pasan esas cosas, pero bueno En fin, la mejor jugada fue esa Literal, brother, fabulosa Fabulosa Es que esquivamos y matamos Esquivamos y aniquilamos La verdad es que fuimos muy clave para el equipo Tal vez, quizás, tal vez a lo mejor Diría yo Lo que pasa es que también agarré Un poquito de sorpresa a los enemigos Entonces, oye Me pareció muy cool Las jugadas que hemos hecho Nunca hemos jugado con Cole La verdad es que me gustaría jugar con él Pero Si me ponen a Jackie Me ponen a Jackie No pasa nada No puedo hacer nada Al respecto Entonces, bueno Sigamos entonces Vale Esto Démosle Contra estos muchachos Siempre toca contra Uno de estos horneadores Pero bueno En fin Este, el horneador Es como que mi counter ¿Sabes? Pero yo creo que podemos Yo creo que se puede Vale, perfecto Oye, literalmente Ajá La madre Bueno, en fin Buff Este, también es mi counter ¿No? Diría yo No estoy del todo seguro Esto Bueno, pues nada Hay que intentar a ver Qué se puede hacer A ver si se puede hacer Algo mejor Algo bueno Algo Algo chévere Algo nice Eso Eso está bien Pacata 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 Vale, perfecto Excelente Esto Vamos a ver si podemos ir por acá Tuki 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 Oh no Oh no Oh no Qué chimbo Qué chimbo Bueno, en fin Estamos por ahí Ya Ya literalmente Tenemos la La pelota en su campo Entonces Oye Sensacional Mira Hasta podría usar la técnica de jalar Sí, 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 sí Sí, 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 sí Amigo mío Alright, alright, alright Este Yo me voy a encolerar un poquito Amigo mío Ajá Ajá, ajá, ajá Vale, perfecto Excelente Vamos a ver qué podemos hacer aquí Ajá Vamos a ver si podemos ir para acá Ajá, 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 ajá Ajá Ópale, 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 ópale No, no hay nada No hay nada que pueda hacer ahorita Ajá Uy, podía haber disparado ahí en ese momento No está del todo seguro si podía Pero me hubiera encantado Me hubiera encantado disparar ahí La verdad es que me faltó reflejo Quizás, tal vez a lo mejor es posible Es posible que me haya pasado eso No estoy del todo seguro Pero yo creo que sí Vale, pues nada Vamos a ver si podemos Aniquilar aquí a estos muchachos De una manera un poquito sádico Un poquito xd Vale, perfecto Llega Uh, uh, uh Disparamos de una manera tremenda Sádicamente buena, chicos O sea, literalmente lo mejorcito, brother Lo mejorcito Aniquilamos a este Y aniquilamos al otro Vale, vale, vale Vaya, 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 vaya Rápido, 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 rápido Dispara Dispara Eso, eso Perfecto ¿Viste? Royner Daniel Excelente Bueno Ese muchacho Estuvo ahí un poquito sádico Pero Literalmente Nosotros lo Lo matamos de una manera fácil ¿Sabes? 57.000 de años Por nuestra parte 59.000 de años Por el cactus Ese jugador del cactus Fue buenísimo O sea, literalmente jugó Como tremendo Tremendo Jugador ¿Qué quieres que te diga, brother? O sea, como tremendo ¿Qué? Tremendo brawler No sé, hermano No sé No sé cómo hacer cumplidos En Brawl Stars No tengo ni la misma idea Yo solo Mira Yo solo me descargué el juego Sé medio jugar Pero tampoco es que sea un pro Ahí súper metido en esto Entonces, por favor Ayúdame Si ves que no soy pro Ayúdenme, brother No sean malos conmigo Bien ¿Y cómo me ayudan? Suscribiéndose al canal Compartiendo el video Y Yo qué sé, chicos Este No sé Transfiéranme Pero no me das cuenta Silencio Ah, bueno En fin Bueno, eso es cierto No les digo No les doy ninguna cuenta Donde transferir Entonces, es normal Normal que empiecen eso Entonces, bueno En fin En fin Es lo que hay Bien, excelente Nos vamos para el carrizo Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale, pues nice Nice, nice, nice Yo me voy, yo me voy Yo me voy Vale, excelente Uy Vale Hubiera sido súper sexy Brother Hubiera sido una cosa Súper sexy, hermano Hubiera sido fabulosamente Sádicamente sexy Brother Ok, 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 ok Vale, excelente Bien, nice Esto Uppale, upale, upale Cuidado, cuidado Me tengo que curar, brother Me tengo que curar A ver, a ver, a ver A ver, a ver, amigo A ver A ver, a ver ¿Qué podemos hacer ahorita? A ver Ok, 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 ok Vale, excelente Excelente, excelente Uppale Vale, vale, vale Me voy, me voy, me voy Vale, excelente Excelente, excelente Vale, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Nice, nice, nice Vale, 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 vale Cuidado, cuidado, cuidado Que no te maten a este Que no te lo maten Que no te lo maten Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, excelente Oye, que loco lo de Jackie, ¿no? Que cuando le pegase se le activa la vaina esta Qué crazy, qué crazy, qué crazy Qué crazy, qué crazy, qué crazy Brother, 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 brother No, el gol fue de Pablo Es que me metí, es que no jugué muy bien ahí, la verdad Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, dirijillo Excelente, excelente Vamos a ver qué tal, vamos a ver si se puede, vamos a ver Si se puede, si se puede, si se puede Vale, perfecto, excelente, tremendo Tremendo, brother, tremendo Fabuloso, fabuloso, fabuloso Fabuloso, eso, eso, eso Estuvo cool, eso estuvo muy cool, brother Demasiado cool, demasiado Diría yo, vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ajá, 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 ajá Bueno, pues nada, me aniquilaron, pero Está bien, está bien, 3, 2 1, no puede ser, no puede ser, no puede ser Yo tenía que morir Para perder, no puede ser No te lo puedo creer, amigo Eso fue muy XD Pero bueno, en fin Sigamos, sigamos entonces Nuestro equipo jugó bien Sí, el equipo El equipo enemigo también Creo que sí, yo diría Porque por algo nos ganaron, ¿sabes? Este, pero bueno, ahí vamos Bien, esta vez nosotros somos Este amiguito Yo creo que todos nuestros compañeros Son otros Ajá, los otros Los otros brawlers, ¿sabes? Esto es como una competencia Entre 6 brawlers, ¿sabes? 6 brawlers Como tal Así es como lo entiendo Entonces, bueno, en fin Este Y nosotros vamos reencarnando En esos tipos de brawlers, ¿vale? Bien, pues nice Esto, vale, perfecto Vale, esto Y yo nunca he sido Cole O sea, para serte sincero, brother O sea Amigo mío Amigo mío Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, 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 tu Amigo mío Ok, mira Creo que tengo que esperar A que se me recargue El ataque este potente Oye La verdad es que nos están Espartiendo la madre Amigo, amigo mío De verdad El Cole ese está Demasiado sadegü Demasiado Demasiado, diría yo Demasiado, brother Bueno, en fin, en fin, nada, nada, brother, ya, o sea, aniquílenme, aniquílenme, si pueden, por favor, si pueden, gracias, gracias, por fin, por fin pude aniquilar a uno O sea, estoy totalmente agradecido de que de verdad pudiéramos aniquilar a uno porque si no la cosa hubiera sido muy XD, demasiado XD, brother Eso es, eso es, eso es, aniquílenlo, aniquílenlo, vale, 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 perfecto, 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 doble baja, doble baja para mí, doble baja para mí, doble baja para mí Vale, excelente, 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 bien, pues nada, acaban de matar a uno de mi equipo y listo Yo casi no morí, pero los de mi equipo estuvieron partiéndose, literalmente muriéndose como unos pendejos, bueno, también he de decir que los brawlers que le tocaron a ellos tampoco fueron los mejores Ojo, tampoco vamos a nosotros ser unos insensibles porque también nos ha pasado que nuestros brawlers no dan la talla Por ejemplo, yo odio al cactus, literalmente, si me dan a elegirlo, por lo menos con la... ok, ya la madre, ese cactus tiene un skin de tronco Ese tipo sabe jugar al cactus, vale, en fin, esto es asesinato, bueno, vamos a ver, vamos a ver si aquí nos... nos desenvolvemos bien Ok, 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 ya aquí está un poquito XD, ¿sabes? Esto vale, pues nada, eso es, eso es, eso es, primera baja de Josselinator Oh sí, nena, oh sí, nena, patada en el cul, bueno, en fin, en fin, en fin, en fin, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Eso es, eso es, eso es, ajá, amigo mío, úpale, 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 cuidado, cuidado, no, bueno, en fin, normal, normal Bien, menos mal que mataron al de cactus, eso está muy bien, eso está muy cool, eso está muy chévere Esto, úpale, 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 eso, qué sexy, ¿no? Bueno, a la madre, ese del cactus me está haciendo tremendo counter, ¿no? Diría yo, brother, brother, de verdad, sinceramente A ver, a ver, ay, cúnchale, pero el tipo, el amigo se encabronó, literalmente un asesino, un asesino serial Bueno, yo activé ahí la habilidad, taca, taca, paca, paca y para su casa, asesinato de equipo, literal Bien, excelente, nos vamos, nos vamos para el carrizo, ganamos 5 batallas, bueno, ahí vamos, ahí vamos, chicos Bien, siguiente, ok, ¿cuánto tiempo llevamos? Ok, es que de verdad me la estoy pasando muy bien Y si me la estoy pasando bien, a veces el tiempo pasa rapidísimo Llevamos 10 minutos, yo decía, a la madre, ¿será que ya pasaron los 20? Y me asusté Bien, está el amigo este, Buff, con skin del bárbaro de Clash of Clans, o de Clash Royale, como quiera verse Y esta vez, ¿quiénes somos? Ah, ok, somos este, nunca somos Cole No sé por qué, porque somos muy pros con él Bueno, en fin, tampoco somos tantos, pero ahí vamos Bueno, esto, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Amigo, 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 amigo Alright, eso fue horrible, eso fue horrible Esto, ahí vamos, ahí vamos, chicos, ahí vamos Esto, ¿qué es lo que hacía esto? Ay, a la madre, me están partiendo a la madre de una manera, un poquito Un poquito XD, ¿sabes? Poquito con demasiado XD, la verdad Bien, yo voy hiriendo por aquí entonces Esto, no, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar Eso es, eso es, eso es Bueno, bueno, el del cactus es inmortal El inmortal, pues El inmortal, chicos, el inmortal, literal Bueno, en fin, vamos a ver, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda Excelente, esas vainas son mías, brother Eso es mío Vamos a ver, a ver, aniquílalo ahí, brother Aniquílalo, aniquílalo Aniquílalo, aniquílalo, brother, aniquílalo Bien, excelente, 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 excelente Excelente, eso, eso, eso Eso, eso, eso Ay, Dios santo mío, ay, Dios santo mío Bueno, en fin, ahí vamos, ahí vamos, chicos, ahí vamos Vale, esto bien Ajá All right, all right, all right Que tener mucho cuidado, que tener mucho cuidado Órale, órale, órale Órale Bueno, en fin, aniquílenlo, aniquílenlo, aniquílenlo Brother, aniquílenlo Ay, no me jodas, no me jodas, amigo No me jodas, brother No me jodas, que de verdad No, no, no puede ser Ah, bueno, en fin Vamos a ver, que alguien lo aniquile, por favor Que alguien lo aniquile Lo acaba de aniquilar No te lo puedo creer, no te lo puedo creer Esto es tremendo, esto es tremendo Esto es tremendo, esto es otro level Esto es otro level Dios, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Qué buena, qué buena, qué buena Ay, Dios santo mío, qué chévere Qué chévere, qué nice, qué nice Qué nice, qué nice Eso fue fantástico, eso fue fantástico Eso fue épico, Cole es el mejor Cole nos acaba de salvar la vida Literalmente, Jackie y Cole MVPs Fueron los MVPs de esta partida, literal Yo fui como que acompañante Yo fui acompañante Yo decía, a la madre, pero estamos a punto de ganar Pero después perdimos Después ganábamos Después perdíamos Y me queda así como que bueno En fin Lo que hay Vale, ya hemos ya Este... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo les cuento? ¿Cómo les comento? Que hasta aquí me gustaría dejar el video Pero no quiero Bueno Quiero, pero no quiero ¿Sabes? Tengo sentimientos encontrados, chicos Perdón Bien Vamos a darle a la tiendita Ajá Que hay algo gratis Según Que es para nosotros Ajá Exacto Quiero estos créditos Regalo diario Vale Pues nada Dame esos créditos, por favor Ajá Algunos para Griff Ah, se me olvidó que estaba desbloqueando a Griff Por cierto Muy gracioso, ¿no? Muy gracioso de mi parte Bien, excelente Vamos a jugar la siguiente Vamos a jugar la siguiente de Chaos Para ver con qué Brawler nos toca Nos toca otra vez con Pearl Bueno, parece que Pearl Es nuestro Brawler estrella Por así decirlo Porque nos ha... Hemos jugado un montón de partidas con él La verdad Y, oye, interesante Y es muy bueno el Brawler Tampoco es que sea el mejor Pero es bueno, es bueno Es un Brawler que sí especial, ¿sabes? O sea, no sé si es Premium o algo parecido Pero es muy bueno Muy bueno Vale, excelente Esto Vamos a ver si ahorramos un poquito de... Ahorramos un poquito de... De gemas A ver si se puede, ¿vale? Bien, excelente De gemas no De poder candente Vale, excelente Vale, excelente Vale, excelente Vale, excelente Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto All right All right All right Vale, vale, vale Vale, cool Excelente Cool Es potente, tiene tremenda Tiene tremenda Tremenda puntería, brother Ok, vale, excelente Bien, 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 bien Nice, upale, upale, upale Vale, excelente Órale, papá, me encanta, me encanta, me encanta Me gusta, me apasiona, vale, vale, vale Eso está muy cool, eso está muy cool, amigos Vamos a recuperar un poquito de energía, por favor Por favor, por favor, por favor Si es necesario, es que cool Está vuelto loco, está vuelto loco Ese man, ese man está vuelto Un psicosádico, ¿sabes? Literalmente una locura de daño Una locura de daño es el que hace ese cold, ¿vale? Vale, pues nada, esto Bien, perfecto, excelente Nosotros aniquilamos a ese, ok, ten mucho cuidado ahí Ten mucho cuidado ahí, bro Ten mucho cuidado ahí, mi bro Vale, excelente, aniquilamos a esa muchacha con el poder De hero, y vamos a encabronarnos Vamos a encabronarnos ahí, bien, bien 9, 8, 7, 6 5, 4 3, 2, 1 Vale, sobrevivimos Dios santo, eso fue Tremendo, eso fue tremendo A la madre, a la madre Ok, esta partida Fue muy, pero que muy buena Literalmente en el episodio de hoy Las partidas son sensacionales En este evento, fabulosas la verdad Oye Oye, literalmente el evento de Chaos es buenísimo, buenísimo Amigos, buenísimo Y no buenísimo por los brawlers que te dan Porque son normalitos, sabes Y bueno, la habilidad si viene Es interesante No te aumenta la defensa Pero te aumenta que si Las estadísticas de Poder de ataque Velocidad Y quizás eso, sí Prácticamente Pero la defensa No noto que te la aumente tanto Porque si no estaría demasiado rota ¿Qué es esto? Ah, este soy yo Yo soy Yo soy Jackie Ups Ups, ups, ups Amigo Ups Ok Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Cuidado, 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 cuidado Ajá, excelente Bien, nice Esto El control rojo Yo voy por aquí Ok, vale, cool, nice Excelente Excelente, excelente, excelente Vale, vale, vale Eso es, eso es, eso es, eso es Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Bien, perfecto Pues nada Nada, brother Nada No pude No pude, no pude Pensar Quería Quería apuntar un poquito mejor Pero No dio No dio la situación, ¿sabes? No nos dio Bien, perfecto Excelente Yo quiero atacar así Vale, excelente Excelente, excelente, excelente Vale, nice Eso es Eso es Eso es Vale, perfecto Eso es Toma Yo te la doy Yo te la doy Échala para allá Exacto Llévatela, llévatela Bueno, pues nada Ya nos están espartiendo la madre Por favor Que no vengan Que no vengan Así de De hijo de su mamá Esto Vale, vale, vale Vale Oh sí, nena Oh sí Oh sí Oye, oye, oye Fabuloso, fabuloso Literal Amigo, amigo, amigo Eso fue sádico, brother Eso fue sádico Eso fue Eso fue otro level El otro level Amigo De verdad Ya aquí está Está mamadorra Está mamadorra No lo siguiente Vale, excelente Pásamela 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 Ajá, ajá, ajá Ajá Vale, vale, vale Vale, excelente Ok, ok, ok Ay, a la madre Este bicho Este bicho sí está fuerte Creo que buff Cuando le das El buff ese Es porque tiene Un montonazo de vida ¿No? O sea, recibe una vida Una vida Sádicamente potente Potentísima, brother Potentísima Bueno, en fin Esto Yo voy para acá Yo voy para acá Ok, bueno Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Ok, vale, excelente Dispara, dispara Dispara Eso es Eso es Eso es Que dispare Que dispare, brother Que dispare Bien, excelente 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 Eso es Eso es Eso es Eso es Vale, vale, vale Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Agárrala, amigo Agárrala Pásamela 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 Pásamela, brother Pásamela 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 Toma, maldito Toma Vale, vale, vale Mete, mete, mete Oh, sí, nena Oh, sí Me encanta Dos goles, papá Dos goles Tremendo Tremendas jugaditas La verdad La jugada destacada De este amigo Fue esa Porque literalmente Activó El poder Del caos Y literalmente Se volvió todo loco Oye, sensacional Vamos a dejar el video Por acá, chicos Vamos a dejar el video Por acá Espero que les haya gustado Dejen su like Comenten, dejen si me gusta Todo lo que quieran Y bueno, chicos Nos vemos en el siguiente Bye, bye